La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea nuestro planeta, hasta una altura de unos 10.000 kilómetros. Esta está compuesta de diferentes capas según el criterio de clasificación empleado. Así, según el gradiente térmico, la atmósfera está compuesta por la troposfera, son los primeros 11-12 kilómetros, y en ella se dan los diferentes fenómenos meteorológicos. Posee un gradiente térmico de menos 6,5 grados centígrados por kilómetro. La estratosfera en la que está presente la capa de ozono, la mesosfera, la termosfera, y la exosfera que finaliza dichos 10.000 kilómetros. Asimismo, clasificando la atmósfera según su composición, se tienen únicamente dos capas. Por una parte está la atmósfera, que son los primeros 90 kilómetros, y en ella su composición es uniforme. Y por otra parte está la heterosfera, cuya composición no es constante y se encuentra entre dichos 90 kilómetros y los 10.000 kilómetros definidos anteriores. La contaminación atmosférica se define como la presencia de uno o más contaminantes o sus contaminaciones en tales cantidades y duración que puedan afectar a los seres humanos. La atmósfera no contaminada se compone principalmente de nitrógeno, con un 78% del volumen total, de oxígeno, con cerca del 21%, de argón, con cerca del 1%, de gases nobles como elio, neón, criptón y xenón, y de vapor de agua. Asimismo, existen otros componentes minoritarios que proceden de procesos naturales y pueden convertirse en contaminantes si se eleva su concentración por encima de la consideración normal. Ejemplo de esto es el propio dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el óxido de azufre, el ozono, el susurro de hidrógeno, etc. Las propiedades físicas básicas de la atmósfera son su densidad y presión que disminuyen ambas con la altura y la temperatura que en la troposfera disminuye a razón de menos 6,5 grados centígrados o kilómetro. Se define a atmósfera contaminada como aquella que presenta una variación de sus características propias debido a contaminantes, tomando como base las condiciones naturales del lugar. Para valorar la gravedad de un contaminante se utilizan básicamente dos criterios. Por una parte está el criterio de cantidad, es decir, el contaminante más importante es aquel que se emite en mayor cantidad, y por otra parte está el criterio de toxicidad, en la cual se clasifican los contaminantes en función de la tolerancia para los seres vivos. Clasificando los contaminantes según su estado físico se tienen gases o vapores y partículas y clasificando dichos contaminantes según su origen, se tienen los contaminantes primarios, que son emitidos directamente de la fuente, y los secundarios, que se producen como alteración de los primarios. Los principales contaminantes atmosféricos son el monóxido de carbono, generado por fuentes de emisión naturales como incendios y oxidación del metano, y por fuentes de emisión antrópicas como procesos de combustión, transporte, tratamiento de combustibles fósiles, etc. Otros contaminantes atmosféricos importantes son el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, cuyo origen es natural en un 80%, el dióxido de nitrógeno, los hidrocarburos, destacando el metano, que también su fuente de emisión principal es de origen natural, con cerca de un 85%, el ozono, que es un contaminante si se encuentra en la troposfera, y es un oxidante muy fuerte. Los compuestos agrogenados, que existen en porcentajes muy pequeños, siendo los de mayor incidencia el flúor, el cloro y los freones, los metales pesados, que en el campo de la contaminación atmosférica destacan el níquel, el hierro, el cadmio, el cromo, el cobre, el zinc, el carbón, etc. Todos estos metales son tóxicos y se acumulan en los tejidos. Los compuestos orgánicos volátiles, como las dióxidas y los furanos, que son tóxicos a niveles muy bajos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se encuentran en el petróleo, carbón, alquitrán, son carcinógenos y mutágenos, aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas, y las partículas, que se pueden clasificar en polvos, si su tamaño está comprendido entre 10 y 100 micrómetros, en unos, si está comprendido entre 0,1 y 10 micrómetros, y aerosoles, si su tamaño es menor a dicho 0,1 micrómetros. Las fuentes de emisión pueden ser puntuales o por áreas. Los focos de emisión de contaminantes principales son los naturales, como volcanes e incendios forestales, y la descomposición de la materia orgánica, y los de origen antrópico, como pueden ser los automóviles, que emiten principalmente el monóxido de carbono, los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas, etc. Los procesos de combustión, fundamentalmente las calefaciones domésticas y las calderas industriales. En las calefaciones domésticas, el combustible más limpio es el más natural. Las industrias, destacando las industrias energéticas como centrales térmicas, que son los focos de emisión más importantes, con un total del 73% de emisiones de dióxido de azufre, y más del 65% de NOx. También emiten una cantidad muy importante de partículas. Las industrias de refines de petróleo. Otras industrias importantes son la industria siderúrgica, cuyos procesos más contaminantes son los hornos de coque, la obtención de arrabio y acero, etc. La metalurgia noctérrea, la industria del cemento, la industria química, la industria papelera, la industria alimentaria. Los problemas ambientales debido a la contaminación atmosférica más importantes son el smog fotoquímico, que es la contaminación del aire por ozono, generado por reacciones fotoquímicas. Se dan atmósferas contaminadas por hidrocarburos y otros contaminantes. Favorecen este fenómeno la luz, situaciones antiticlónicas y estabilidad atmosférica. El smog reductor, que es la contaminación del aire por ozono y azufre, debido a la oxidación catalítica de los óxidos de azufre. La cuante principal de emisiones es la combustión del carbón. La lluvia ácida que se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y trióxido de azufre, generando ácidos, la disminución de la capa de ozono, que causa problemas como melanomas, cataratas, daños a cultivos, etc. El efecto invernadero. El gas más importante es el CO2, por la cantidad existente, no por su efectividad, porque, por ejemplo, el propio metano es 25 veces más efectivo que el dióxido de carbono y los TFT son 15.000 veces más efectivos. Relación a la meteorología y la contaminación atmosférica. Así, el grado de contaminación en un punto y momento depende de la concentración del contaminante y de los fenómenos de transporte y transformación que están ligados a las condiciones atmosféricas. La meteorología y la contaminación atmosférica se relacionan mediante tres escalas diferentes. A nivel de macroescala, los contaminantes se distribuyen miles de kilómetros y su duración será de meses. Ejemplos son las situaciones anticiclónicas. A nivel de mesoscala, los contaminantes se dispersan cientos de kilómetros y su duración será de días. Ejemplos son los vientos tierra-mar o los vientos montaña-valle. Y por último, a nivel de microescala, los fenómenos tienen una extensión limitada de pocos kilómetros con tiempos de permanencia inferiores a una hora. Ejemplos son los penachos de chimeneas, las turbulencias causadas por edificios, etc. Las variables que más afectan a la difusión de contaminantes son el movimiento vertical y horizontal del aire y las precipitaciones. Respecto al movimiento vertical, decir que en una atmósfera no contaminada, el intercambio baseoso se produce a un gradiente de menos 6,5 grados centígrado kilómetro. Si este gradiente fuese positivo, se produce una situación de inversión térmica, destacando las inversiones de superficie, que se dan en noches invernales, por ejemplo, y las inversiones en altura, que se producen a cientos de kilómetros de altura. Este movimiento vertical produce variaciones en la forma de los penachos, que indican una mayor o menor difusión de contaminantes. Según las condiciones de estabilidad atmosférica reinante en la zona, se pueden dar las siguientes situaciones. Atmósfera neutra es la mejor opción y da lugar a un penacho cónico. La atmósfera inestable da lugar a penachos serpenteantes. Una atmósfera estable en la que no existe inversión a baja altura da lugar a un penacho vertical hasta que éste se vuelva horizontal cuando cambia de inversión. Y por último, la atmósfera estable con inversión que da lugar a penachos tubulares que no pueden subir. Respecto al movimiento horizontal, decir que cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor será la dispersión de contaminantes. La dirección de éste también es importante y se muestra en las denominadas rosas de vientos. Los vientos dominantes acumulan contaminantes en su dirección mientras que los vientos variables lo reparten. La velocidad del viento se denota con la letra U destacando la U10, que es la velocidad del viento a 10 metros de altura y la UINF, que es la velocidad del viento a una altura tal en la que éste no se ve afectado por fenómenos de fricción y cambia en función de la ubicación, destacando las siguientes. La U250, que se usa para zonas rurales y la U500, que se usa para zonas urbanas. Respecto a las precipitaciones, decir que contribuyen a limpiar la atmósfera, existiendo dos tipos. La deposición seca, que depende del tiempo de suspensión del contaminante y es muy efectiva para partículas, y la deposición húmeda, que van acompañadas de agua. Las nieblas no favorecen la limpieza de la atmósfera debido a que actúan como soporte de reacciones que generan contaminantes secundarios. El estudio de la contaminación atmosférica y de la meteorología sirve para conocer la ubicación de las fuentes contaminantes, prevenir episodios de contaminación y elaborar modelos de dispersión de contaminantes. Esta segunda parte del tema se centra en dichos fenómenos de dispersión de contaminantes. Así, éstos se pueden definir como un instrumento de predicción empleado para estimar el comportamiento de los contaminantes una vez emitidos. Se dividen en modelos de emisión que obtienen relaciones entre emisiones y los factores que las generan y modelos de emisión que determinan la concentración de un determinado contaminante en función de datos atmosféricos, datos de emisión y datos urbanísticos. Los fenómenos de emisión se dividen a su vez en tres grandes grupos. Los modelos físicos, que simulan procesos atmosféricos mediante modelos a escala reducido o bien simulación de procesos químicos. Los modelos matemáticos se dividen a su vez en modelos estadísticos y modelos de conservación y los modelos cuantitativos permiten evaluar la emisión de contaminantes a través de experiencias en laboratorio. Respecto a los modelos de emisión, decir que predicen la concentración de contaminantes a lo largo del tiempo a partir de datos de muy diferente naturaleza. Son más versátiles que los de emisión y se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los analógicos, los tabulares y los de difusión molecular. Los tabulares son con mucho los que más adaptan a las situaciones reales y los de difusión molecular son los más perfectos técnicamente al lado. La última parte de este tema se centra en la modelización y un empleo de software de simulación de contaminación atmosférica. El software escogido en esta asignatura es el Aloha y este software es un modelo informático de dispersión de contaminantes atmosféricos. Permite predecir el área afectada debido a una fuga accidental de un contaminante y trabaja con dos modelos de dispersión fundamentales. El modelo gaussiano, según este modelo, es el viento y la turbulencia atmosférica quienes mueven el gas liberado por la atmósfera. Y la concentración de un contaminante atmosférico en cualquier sección de viento cruzado tiene forma de campana. Obviamente más alta en el centro e inferior a los lados. El otro modelo utilizado por el Aloha es el modelo de gases pesados que se emplea para contaminantes más densos que el aire. Y la difusión de este contaminante se debe a la gravedad. Para operar con Aloha se debe introducir una serie de información en este orden. Se debe, en primer lugar, introducir la ubicación del lugar donde se ha producido el incidente. Se debe, seguidamente, introducir los parámetros de las edificaciones y la fecha y hora del incidente. A continuación se seleccionará un contaminante puro o una solución que será la emisión que se ha producido, bueno, el contaminante que se ha emitido. Y se introducirán las condiciones atmosféricas reinantes. Por último, se seleccionará una fuente de emisión. Aloha permite, tiene, preestablecidas cuatro fuentes diferentes. Por una parte, en primer lugar, está la emisión directa, el modelo de emisión tipo charco, el modelo de emisión tipo tanque y la fuente de emisión tipo gasoducto. Una vez introducida la fuente de emisión deseada, se puede obtener en los resultados de la modernización la denominada área de amenaza, que es el área en la cual la población se puede ver afectada por la emisión del contaminante vertido a la atmósfera. Esta se puede, asimismo, mostrar en un mapa, como por ejemplo en un mapa de Google Earth. Por último, este programa también permite analizar el riesgo puntual y determinar los niveles L o C de un determinado, de una determinada emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!